Tú me acostumbraste a todas esas cosas Tú me enseñaste que son maravillosas Para ti hay diversión Como la sensación llenando de inquietud Mi corazón Yo no me parecía Como se quería El mundo raro Y por ti aprendí Por eso me preocupo Al ver que me olvidaste El mundo raro Y por ti no me enseñó Un serido El mundo raro Y por ti no me enseñó 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 Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Y por ti no me enseñó Por ti no me enseñó Por ti no me enseñó Y por ti no me enseñó